La Municipalidad de Pérez Celedón, en coordinación con la Red de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y Violencia Intrafamiliar, invita a todos los hombres del Cantón a participar en una serie de capacitaciones dirigidas a aquellos caballeros que desean mejorar su masculinidad, paternidad y que tengan problemas de celos, enojo, dificultades para comunicarse con sus parejas, hijos, hermanos, amigos, entre otros. Las capacitaciones están compuestas por cuatro sesiones, tanto de forma presencial como virtual, las cuales se desarrollarán durante el mes de julio de este año, y cada sesión tendrá una duración de tres horas en horario vespertino, es decir, de seis y media de la tarde a nueve de la noche. Inicia en el jueves 7 de julio, que será de modo presencial. El tema será Cómo aprendí a ser hombre y las masculinidades. La sesión 2 será el jueves 14 de julio, y esa será de modo virtual. El tema, el manejo de las emociones. La tercera sesión será el jueves 21 de julio, de modo presencial. El tema, las crisis de los hombres. Y la última sesión será el jueves 28 de julio, de modo virtual. Y el tema, las masculinidades positivas. Dichas capacitaciones serán impartidas por el Instituto Costaricense de Masculinidades, Pareja y Sexualidad, el Instituto WEN. Quedan todas las personas cordialmente invitadas para formar parte de este proceso de apoyo a los hombres del cantón. Si desean inscribirse, pueden llenar un formulario que está disponible en la página web de la Municipalidad de Pérez Celedón. ¡Suscríbete al canal!